Listo, muy bien, vamos a hacer los videos, acenales muy rápido Todos todos juntos en la mesa, ahí donde estaba la sillita Eso, moviendo todo, perdón, 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 perdón Todos juntos, todos juntos, todos juntos Que nadie se me quede el miedo A ver, ¿cómo es joven? A ver, ¿quiere escuchar uno bien con el pibre? Por clase, por el negro A ver, ¿cuál es la gente que está en la responda? Vamos, yo escucho la voz, a ver, por tupe Por clase, y por el negro A ver, ¿cuál es la gente que está en la responda? A ver, ¿cuál es la gente que está en la conversación? A ver, ¿cuál es la gente que está en la conversación? A ver, ¿cuál es la gente que está en la conversación? A ver, ¿cuál es la gente que está en la conversación? A ver, ¿qué hay que hacer en la conversación? Agarren pareja. ¿Quién tiene pareja? ¿Quién tiene pareja? ¿Parejo? ¿Se puede hombre con hombre, mujer con mujer? Dito que vayan a ver. ¿Quién esté bailando? ¡Penidencia! Si no lo conocen, se lo vamos a presentar. Bueno, tengo un reto para Juanita y para Luisa. Sáquenme parejas a bailar que está quieta. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Para nadie quiere estar quieto! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pero porque vamos a ver! ¡Rápido, rápido! ¡Ah, no! ¡Tan fácil! ¡Pues así tan fácil! Así tan fácil que me pongan así. ¡No! ¡No, esto fue! Por eso, no, no. ¡Cambio pareja! ¡Cambio pareja! ¡Cambio pareja! ¡Cambio pareja a todos juntos! ¡Cambio pareja! ¡Cambio pareja! ¡Rápido, sin repetir, sin repetir! ¡Por aquí hay mucho quieto! ¡Negro! ¡Cambio pareja, negro! ¡Cambio pareja! ¡Busque otra! ¡A ver, vamos muy rápido! ¡Muy bien! 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 ¡Muy Y vamos a despedir a cada profesional, a él una doña por Pipe, con el negro, y un aplauso y un fuerte para ustedes, eso se da un patado, tres para tres